En este momento, los gobiernos departamental y distrital participan en una reunión con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. La empresa de vivienda de Antioquia Viva solicita que se agilicen los desembolsos para los subsidios de vivienda nueva en el departamento. El recién posesionado gerente de Viva, Rodrigo Hernández, revisará proyectos pendientes con el Ministerio de Vivienda. Se tratarán los temas que se han venido trabajando con el Ministerio de Vivienda, aquellos proyectos que están en ejecución o que están por arrancar, mejorar, mejoramientos de vivienda o vivienda nueva rural como los que estaremos construyendo en Vigía del Fuerte. Los subsidios de mi casa ya serán uno de los temas principales sobre la mesa. Estos subsidios que hemos visto que las entidades vigentes han estado un poco lentos, esperamos que para el 2023 estos tengan una mayor agilidad que permita hacer el cierre financiero de las familias antioqueñas para tener vivienda propia y por supuesto pedirle a la ministra la posibilidad de tener más cupos para mejoramientos de vivienda y así poder alcanzar esta meta tan importante de 100.000 mejoramientos de vivienda. La meta del gobierno departamental este año es de 150.000 soluciones de vivienda, de las cuales 50.000 serán nuevas y 100.000 mejoramientos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!